¡Vale! ¡Sentado! ¡Sentado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pareja! ¡Ponero ya de pareja! ¡Dos lamas! ¡Cogerlos en un! ¡Para que sepa ahí! ¡Unai! ¡Pique! ¡Grabios! ¡Dos lamas! ¡Ahí! ¡Alberto! 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 ¡Manuel! 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 ¡Vale! ¡Vas a ayudarme! ¡Esta va a ser tu pareja! ¡De acuerdo! Y... José Antonio y Abraham ya se parecen... ¡De acuerdo! ¡Manuel! ¡Vale! 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 ¡Chicos! ¡A ver! ¡Vale! 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 ¿Quién es tu colega, Juan Antonio? A ver, ¿se pararon? Claro, unos aquí y otros ahí. Los que están aquí, tirados al suelo. Vamos. Ike, ¿quién es tu colega? ¿Ike? ¿Quién es la pareja de Ike? Una ahí. ¿Aymar? ¿Quién es la pareja de Aymar? ¿Quién era la pareja de Aymar? Laura. Ahí. Juan Antonio. ¿Quién es tu pareja? Sergio. Juan Antonio. Ahí. Sara. ¿Tu pareja? ¿Quién es? Pablo. Ahí. Manuel. ¿Quién es tu pareja? Ahí. Perfecto. ¿Una pareja a esas bandas? Una pareja también. ¿Viva? Todos los lados abajo. Bien. Todo el mundo atrás. ¡Preparados! Para Shaggy Que se pueda Que se pueda Construir a Shaggy Te lo hago con su bajita ¿Preparados? Atrás 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 No pasa nada ¿Preparados? ¡Una! ¡Vámonos! Atrás Se la levantamos en el marco ¡Tres! Y la última con gritos de Jair ¡Última! ¡Gritadnos aquí! ¡Jair! ¡Vale! ¡Entregamos la paleta compañeros! ¡Saludando! 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 ¡Vale! ¡Preparados! ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Acerdo! ¡Dres! ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Aplausos! 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 ¡Chico! ¡Sara! ¡Hay que estar preparado! ¡Vos! ¡Sara! ¡Tres! ¡Gritando! ¡Sarroll, compañero! ¡Vale, saludamos! ¡Una! ¡Rata nomás! ¡Rata nomás! ¡Rata nomás! ¡Dos! Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Me aburro. Cuatro. Listo. 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 Rápido, rápido. Listo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Ah! 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 Levanten bien. Anda Chaequilava. Consejo cortando la mano derecha. liberados,原os… Dos. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Gato Chaki con pierna adelantada! ¡Pierna adelantada! ¿Ves? ¿Cómo? ¿De acuerdo? ¡Derecha! Sí, todo con la derecha. Si puede, mira con la izquierda. ¡Preparado! ¡Pierna adelantada! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Última! ¡Tres! ¡Cambia el compañero! ¡Continua el combate! ¡Cambia la guardia! ¡Cambia la mano! ¡Cambia la mano! ¡Una! ¡Rápido! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! 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 ¡Equipo! ¡Cinco! Arriba, ¿de acuerdo? Medio, chaco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Última. ¡Sí! Una, dos, tres, cuatro, cinco. Última. ¡Sí! 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 El que la coge se tiene que echar para atrás, ¿vale? Tienes que echar para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Reparados? Si no nos sale, ¿qué hacemos? Debo con nosotros. ¿Vale? ¿Reparados? Vamos a hacer un golpe para marchar. ¡Una! Vamos, uno, dos, tres, cuatro, dos. ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Linco! Y ahora la última con grito y con fuerza de señores y caminar. Última. ¡Muy bien! 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 ¡ y теперь! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! Tres, cuatro, cinco, más arriba, tres, más arriba, y última con grito, tres. Muy bien, vamos a la parte de la defensa. Bien, vamos a la parte de la defensa. Bien, vamos a la parte de la defensa. Bien, nos colocamos con las paredes para hacer ambos tipos. ¿De acuerdo? La defensa, ojo, muerto. Bien. ¡Venidos! 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 Primera técnica de Haku Kirumi. ¡Vamos a ver! Ataque del tapio, ¿eh? Ataque bello, ¿no? ¿Vale? Primera técnica de Haku Kirumi, salimos a los dueños. Nos colocamos chupi y chupi y dos, ¿de acuerdo? ¡Hare maquetada! ¡Ya! ¡Venidos! ¡Ya! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, marina atrás, dentro, ya, bien, segunda técnica, estoy preparado, y yo mato desde atrás, y yo avanzo lo mismo, y yo con el cuello. ¡Serio! ¡Sigue! ¡Me digo! ¡Vamos! ¡Arriba hacia atrás! ¡No! ¡Tres! Entramos. ¡Ya! ¡Tres! Entramos. ¡Ya! ¡Tres! ¡Vale! ¡Tres! ¡Vale! ¡Tres! Igual, paso atrás, gol, preparado, ¡tegro! ¡Vine! ¡Venimos! ¡Aremos acá atrás! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Venimos! ¡Aremos acá atrás! ¡Venimos! ¡Aremos acá atrás! ¡Venimos! ¡Ya! ¡Vale! ¡Cambio! ¡Vale! ¡Cambio! ¡Serio! ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Aremos acá atrás! ¡Ya! ¡Venimos! ¡Aremos acá atrás! ¡Ya! ¡Ya! ¡Serio! ¡Venimos! ¡Venimos! Segunda técnica, todos somos nueve. ¡Aremos acá atrás! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fearlamos! ¡Ya! 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 ¡Estrato 4! ¡Sí! ¡Bgie! ¡Aremos acá atrás! ¡Sitamos! ¡Aremos acá atrás! La próxima, que tendremos más tiempo de preparada, es una forma más larga y con rato. Gracias. La próxima, que tendremos más tiempo de preparada, es una forma más larga y con rato. Gracias. Gracias. ¡Nos vamos! ¡Cherio! 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 Gracias.